Hola, ¿qué tal Marcos? Buenas noches. En directo en el laguero de la cadena SER. Quiero preguntarte, bueno, el partido se ha complicado. En la primera parte del equipo decía Luis Enrique que el equipo ha estado un poco espeso, que le ha faltado frescura. ¿Qué crees que nos ha faltado para conseguir hoy la victoria del equipo griego? Bueno, un poco lo que ha dicho él. Un poco de fluidez arriba, de desequilibrio, de profundidad. Al final era un partido complicado porque ellos estaban muy ordenados atrás. El equipo lo ha intentado de todas las maneras y hasta el final no hemos podido conseguir la victoria. Siguiente pregunta, Miguel Ángel Díaz, Cadena Cope. Hola, Marcos. Buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo para el partidazo de Cope. Quería preguntarte, bueno, en alguna ocasión ha jugado ahí en banda, más bien como carrilero. ¿Cómo te has sentido en un sistema de 4-3-3 en esa posición de lateral? Bien. Ya he jugado un par de veces en mi club ahí y, bueno, pues el míster me ha transmitido la posibilidad de jugar ahí. Me había explicado sus ideas de juego que tenía y, bueno, yo las he entendido y las he puesto en práctica hoy. Julio Suárez a 3-media. Hola, Marcos. ¿Qué tal? Julio Suárez para la sexta. Oye, yo creo que solamente te queda jugar de central y de portero, si no me equivoco, prácticamente. ¿En qué posición te gusta a ti jugar más? Porque te hemos visto de medio centro, de delantero, de extremo, de carrilero, hoy de lateral. ¿A ti cuál es la posición en la que más te gusta jugar, Marcos? Bueno, creo que en la posición donde, por lo menos en mi club, más ayuda al equipo es de interior. Al final, cada entrenador tiene sus ideas y sus pensamientos de dónde es la posición donde puedo ayudar más al equipo. Y, bueno, pues hoy me ha tocado el lateral y, bueno, pues encantado de poder jugar. Miguel Ángel Lara, Diario Marca. Hola, Marcos. Buenas noches. Te quería preguntar, porque habéis visto de la selección de Grecia, ¿esperabais que fuera tan cerrada, tan petre atrás? Gracias. Bueno, sabíamos que arriba no nos iban a venir a apretar. Sí que es verdad que era un equipo muy ordenado, que apenas dejaba espacios entre líneas y que, bueno, que al final había también poco espacio entre la línea defensiva y el portero. Entonces, se nos hacía difícil conseguir esa profundidad, ese juego entre líneas. Entonces, ha hecho un gran partido defensivo y, bueno, pues creo que a nosotros nos ha puesto las cosas muy difíciles. Javi Matallanas, Diario AS. Tu gran temporada te ha llevado a ser titular con España, aunque sea de lateral. ¿Te ves fijo en la Eurocopa, Marcos? Para nada. Al final, para ser fijo en la Eurocopa, queda todavía dos meses. Aquí vienen los que mejor están, los que mejor rendimiento dan y, bueno, pues quedan dos meses por delante donde tengo y la gente que venga tiene que estar a un nivel muy, muy alto para que el seleccionador te llame. ¿Alguna pregunta más? Sí, Mario, adelante. Sí. Hola, Marcos, ¿qué tal? Te quería preguntar por el tema de la posesión. Habéis superado el 80% y no se ha transformado en ocasiones de gol prácticamente porque solo habéis hecho dos tiros a la puerta. ¿Qué os habéis dicho después del partido? ¿Qué os decís en el vestuario? ¿Qué os parece en esos corrillos, aún en el césped, que no hayáis sabido trasladar ese dominio con la pelota? Bueno, al final no es que busquemos ese 80% de posesión, sino que con las ideas que tiene el míster se dan esas circunstancias y esos porcentajes. Nosotros, pues al final lo que nos ha faltado hoy es un poquito de fluidez arriba en los metros finales. Al final hemos tenido centros que no hemos estado acertados y bueno, pues hay veces que se dan días así donde los metros finales uno no está acertado, no está con fluidez, con frescura, como quieras llamarlo y bueno, pues ese es el pequeño detalle que nos ha faltado hoy. Muy bien, pues gracias a todos.